Muy buenas tardes compañeros del estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que está conectada a través de enlace a noticias. Nos encontramos en el sector conocido como La Coquera, la Comuna 1. Precisamente dos sujetos que arribaron al distrito de Barranco Bermeja de Palmira Valle, llegaron a adquirir un vehículo de carga pesada, pero ellos se sorprendieron cuando llegaron a este sector conocido como La Coquera, porque cuatro sujetos los intimidaron con arma de fuego llevándolos hasta una vivienda para extorsionarlo por la modalidad de falso servicio. Escuchemos en esta ocasión a la víctima. Pues hace unos meses por medio de Facebook había una publicación de un vehículo, un tracto camión, el cual pues estaba muy favorable en precio y en modelo a como está el mercado hoy en día, entonces contacté con ese señor para la compra del vehículo. Duramos aproximadamente seis meses hablando y no habíamos llegado a ningún acuerdo. Y hace aproximadamente dos semanas llegamos a acuerdo con el señor y todo se iba a hacer vía telefónica. El señor pues brindaba mucha, era muy amable para hablar, entonces nos convenció de que nos acercáramos hasta Barranca Bermeja para finiquitar el negocio. Mediante engaño nos trajeron hasta acá y nos condujeron a un sitio que no conocíamos, en el cual pues nos retuvieron todo el día e hicieron llamadas a nuestras familias que nos iban a matar. Esta modalidad de falso servicio se trata de que la persona se contacta a través de redes sociales para poder adquirir un bien o un servicio. Estas dos personas duraron más de ocho horas en una vivienda de este sector de Barranca Bermeja, tratando de huir de estas personas. Precisamente gracias a la reacción oportuna de la Policía Nacional, lograron horas después salir de esta vivienda. Pidiendo una extorsión de una plata y se identificaban como un frente de las desidencias de la FARC. ¿Cuántas horas estuvieron allí en esa casa? ¿Dónde fue el lugar donde lo llevaron a usted? ¿Con quién estaba usted? ¿Y qué palabras les decían? Pues yo venía con una amistad, que con él era que íbamos a hacer el negocio. Nos retuvieron más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la noche, que gracias a Dios llegó la policía. El valor inicial de este negocio fue un valor de 800 millones de pesos, en el cual estos dos sujetos no traían en sus bolsillos ese dinero, nada más 800 mil pesos y celulares que le fueron hurtados por estas personas. Los muchachos eran jóvenes, lo que nos decían era que teníamos que pagar, porque si no nos mataban, si no pagábamos ahí nos mataban y nos tiraban al río que pasaba por ahí. El valor inicial de este negocio fue un valor de 800 millones de pesos, en el cual estos dos sujetos no traían en sus bolsillos ese dinero, nada más 800 mil pesos y celulares que le fueron hurtados por estas personas. Todo el tiempo empezamos con una persona que nos estaba apuntando y amenazando, y en un momento llegó la policía, una reacción de una pelea de parejas, entonces nosotros los vimos, pero teníamos miedo a salir o a decir que nosotros estábamos ahí, porque yo no había notado nuestra presencia. Pero en un momento de valentía logramos decirle a ellos que nosotros estábamos ahí, que nos tenían retenidos y gracias a ellos logramos salir. Gracias a la reacción oportuna del Gabla, hoy disfruto de libertad. Si no hubiera sido así. Temería por mi vida, y quién sabe que muchas cosas peores hubieran pasado. El Departamento de Policía del Madena Medio recomienda a toda la comunidad en general, precisamente a realizar compras seguras, y si en caso de haber sospechosos, puedan llamar a la línea 165. Su uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda, para Enlace Noticias.